El episodio 3 de Ahsoka continúa con la reunión de Ahsoka Tano y Sabine Wren, con una colección de emocionantes revelaciones de Star Wars, mientras Morgan Elsbeth está cada vez más cerca de traer de vuelta al gran almirante Thrawn, el antiguo líder imperial que supuestamente puede reformar el imperio. Tras el estreno de los dos primeros episodios, Tano y Wren vuelven a ser maestra y aprendiz a la casa de Elsbeth y sus saguados. Pronto descubrirán la verdad sobre lo que la hermana de la noche de Atomir ha estado construyendo en las sombras de la galaxia conocida. Mientras Ahsoka ha elegido continuar el entrenamiento de Jedi de Sabine, vemos a Hera Sindula solicitar la ayuda de la canciller Mon Motma y de la Nueva República para ayudar a prevenir la próxima guerra que Thrawn podría comenzar inevitablemente si es traído de vuelta del exilio. Consiguiendo que Sabine vuelva a luchar con un sable láser, Ahsoka toma el relevo de Hyu Yang para probar el estilo de práctica como Satoshi, dotando a Sabine con un casco enmascarado para bloquear su visión física. La técnica es una llamada al entrenamiento inicial de Luke Skywalker por parte de Obi-Wan Kenobi a bordo del Falcón Milenario en Una Nueva Esperanza. Se trata de una revelación muy interesante, que da a la técnica su nombre oficial tal y como lo utiliza la Orden Jedi. Asimismo, el nombre parece derivar de Satoichi, un masajista y espadachín ciego del período de Edo de Japón creado por el novelista Kan Shimosawa. El luchador ficticio también se convirtió en el protagonista de 26 películas japonesas entre 1962 y 1989. Como corresponde, el nombre continúa las influencias clásicas de Star Wars de la cultura japonesa, como las películas de Akira Kurosawa y El camino de los samuráis. En su comparecencia, ante un comité senatorial de la Nueva República para solicitar un grupo de trabajo que ayudara a Sokka y Sabine, la propuesta de Hera fue rechazada por considerar que no había pruebas suficientes de un resurgimiento imperial ni del regreso de Thrawn. Asimismo, también se sugirió que Hera simplemente quería más recursos para ayudarla en su búsqueda de Ezra Pritcher, de quien se pensaba que había muerto junto a Thrawn en el final de Rebels. Aunque la canciller Mon Motma era simpática, la principal oposición de Hera provenía del senador Shono, un personaje que regresaba de Star Wars Resistance. Yassen Sindula, hijo de Hera, también hace su debut al enterarse por Chopper de que Sabine va a convertirse en Jedi. Yassen le dice a su madre que él también quiere serlo, y esto podría ser un indicio de que tiene un verdadero futuro como Jedi, ya que su padre era el difunto Kanan Yarrus, un Jedi superviviente de la Orden 66, que se enamoró de Hera y también entrenó a Ezra Pritcher. A pesar de que Hyu-Yang le confirma que Sabine tiene una aptitud muy baja para manejar la fuerza y que nunca habría sido seleccionada por la Orden Jedi para unirse a sus filas, Ahsoka contraataca con la verdad de que la fuerza reside en todos los seres vivos. Esto fue una llamada directa a Kanan en Star Wars Rebels, que dijo exactamente lo mismo sobre el potencial de Sabine para usar la fuerza. Thanos sigue pensando que Sabine tiene la capacidad de usar la fuerza a pesar de su educación mandaloriana. Al entrar en la órbita planetaria alrededor de Seatos, la lanzadera T6 de Ahsoka y Sabine fue atacada por Shinati, Marrog y un escuadradón de cazas. Ahsoka se encargó de salir de la nave y defenderla mientras Sabine realizaba reparaciones, bloqueando los disparos con su sable láser mientras permanecía afuera en el ala de la nave. Volteando uno de los cazas y destruyéndolo en el vacío del espacio, Ahsoka demuestra con crece su increíble habilidad y destreza como antigua caballero jedi en este episodio. Tras el escaneo del ojo de Xion, Hyu-Yang confirma que el proyecto de Morgan Elspeth es un anillo espacial gigante, no muy diferente de los anillos utilizados por los jedi vistos en el ataque a los clones y en la serie de animación de Clone Wars. También se confirma que el ojo puede viajar a otras galaxias, como aquella en la que reside Thrawn. En este sentido, también es posible que sea capaz de traer de vuelta una gran nave, como el destructor estelar de Thrawn, el Chimera, que desapareció junto a él en Rebels. Durante la persecución de Shin y Marrog a Ahsoka y Sabine en la atmósfera de Satos, los combatientes volaron directamente a través de una manada de ballenas estelares conocidas como Purgil. Hyu-Yang también confirmó la teoría de que las antiguas rutas espaciales que conducían a otras galaxias fueron descubiertas hace mucho tiempo siguiendo las rutas migratorias de estas criaturas. Los Purgil son las mismas criaturas con las que erra su unión Rebels, usándolas para transportarse a sí mismo y a Thrawn aparentemente al mundo extragaláctico conocido como Peridia. Después de que ambos fracasaran en su intento de destruir el transbordador de Ahsoka y Sabine, está claro que existen tensiones subyacentes entre Elspeth y Shinati, ya que cada uno se burló de su incapacidad a destruir a los Jedi. Como tal, está claro de que la lealtad de Shinati es solo hacia su maestro Bailan Skull, teniendo poco respeto por su empleador que lo contrató para ayudar a la coalizar a Thrawn. Esto también apoya la teoría de que Bailan y su apendiz están aliados con Morgan solo mientras sirva sus objetivos, que bien podrían ir más allá de encontrar al Pipo Thrawn. La lanzadera T6 resultó gravemente dañada por los turboláceres del Ojo de Sion. Obligadas a aterrizar en la superficie de Seatos, se desconoce si Ahsoka y Sabine podrán abandonar el planeta tras su conflicto con Elspeth y sus aliados. Como resultado, es probable que Hera acuda pronto a rescatarla en el Ghost, haciendo caso omiso de la decisión de la Nueva República de rechazar la ayuda. Bailan Skull envía un grupo de tropas hidroides asesinos a Chika al bosque para dar casa a Ahsoka y Sabine. Se trata de los mismos soldados que estaban en el servicio de Elspeth en la segunda temporada de The Mandalorian, donde Ahsoka hizo su debut en acción real en el planeta Corvus y luchó contra ellos. En este mismo episodio, Din Djarin ayuda a Ahsoka a detener a Morgan tras conocer el mapa estelar que Gundus Sathron, la misma relíquia que Itano localizó en el episodio estreno de la serie. ¿Qué te pareció este episodio? Déjame tus comentarios aquí abajo. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para estar al día de todas las novedades. Hasta la próxima.